Estamos aquí en San Rafael, California, viendo el partido final de Real Madrid contra Barcelona. Aquí los vecinos de San Rafael, California. Ahí está un chilango, mira. Ahí está un chilango. ¿De dónde eres, hermano? Ahí te va, da chance, da mi chance, da mi chance. ¡Dónde está, aquí están en cámara! ¡Dónde está, aquí están en cámara! ¡Dónde está, aquí está! Vamos que salió del fondo Ramos. Vamos en el Italian de Unión Café. Y en su lugar, en lo que traen los pasies en la izquierda, en su lugar en la verde definitiva, en el que dejaron. ¡Línas manos en el intellectual, chill no le vas a'' refine Bay, cândere. A ver, aquí está la ventura, aquí está la ventura. Dónde está ahora, así va. ¡Ehyyy! Fíjense. ¡Dónde están en la cámara! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora, ahora! ¡Ara Rafael, California! ¡Ahí está San Francisco! ¡Ahí está! ¡Pero le va a meter gol, Messi! ¡Jajaja! ¡Uh! ¡Sumido, un trinto, con el centro de la carrera! Apretando el paso, parece que ahora viene el paso para el celular y se merece mucho más, a la equipo de la jornada de la jornada. Más que ya no queréis a todos por más serio y inviardad por fin, por fin de la pelota de la misa, había para tirar en un agarradero, se ha entregado, y dos tiempos, se lo hacía en la competencia, y dos tiempos, dos rachas, de primera para dos pies. Hay que estar sobre el sector surdo, porque con su hijo ahora nos pijé, se ha dado dos pies, pero lo que juega ahí que salga, lo que va a ir a ser el pelo, lo que se ha quedado en el barrio. Rafael California, que ahí es San Francisco. Más que ya la defensa del grupo blanco, y la defensa del grupo blanco, y la defensa del grupo blanco, de los videocampistas del equipo blanco. Todos nos van a imaginar lo que dice, y de esta experiencia de adriento, y a este, a donde está, pero la vamos a ver el cine, esta es la vacación para el cine, ya estamos sentiendo la puerta delante, a la puerta de la puerta, ¡Hablame a él, los hombres! Y esta que puede acceder, porque ahora no se va a jugar a batallar, y a mí no, este es un arco con pelotazo, para que la guarda de bota revista, sabe, y la hacia el medio, se la cede a Ángeles, con su hermoso, se pidió en él, y la vacuna, ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! y un vulnerable, y la vacuna se le coinosa, y la de la casa, en primera distancia, en el aula freedom, el preparo profesional, un gran marcador, el partido blanco, sin miedo. que se vuelve a ver todo con la situación en el pasado que hay un 100% de su ataque siendo una vez que también va a ser lo que hay más y supongo más el comentario de los primeros porque el Barça ha cambiado se concluye un poco detrás como un primer de la ciudad, un poco detrás de la situación en el barrio y siempre un tipo de comunicaciones vamos a agradecer a que viva vamos, vamos, vamos y acá va a ver con que viva por la dosis y ya va a dar el ciego y ahora va a dar el trabajo y ahora va a ser pero no se pierda afuera y ahora no es la única que la de la alba si no es todo el año, señor o loco y lo que hacemos es que te digo ¿de dónde, carnal? ¿de dónde lees? a Díga, ¿quiénes, quiénes, qué estás? a Díga, 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 Díga Real Madrid y va a ser para el resto y yo un grito más que de la ciudad y en la final San Rafael, California Bahía de San Francisco Real Madrid, Barcelona ¡No hay nada, hombre! ¡Pobrecito! ¡No hay nada, hombre! ¡Pobrecito!